¿Qué es la personalidad de Zapala? 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 Bueno, la política, otra vez, vamos a hacer provincia. Macanudo, me dice Hernández, venga para acá, yo voy a ser intendente y tú vas a ser presidente de consejo. Bueno, el intendente es presidente de consejo. Pero una de las primeras ordenanzas que se firmaron aquel entonces, la número 5, era la creación de este centro cívico. Primero le encanamos la municipalidad, después el salón y último el teatro. Bueno, el último teatro, sí, 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 porque más necesidad es eso, decía don Amado. Macanudo, llevamos todo adelante, pero al llegar acá, va, otra revolución. Nos quedamos por la mitad, no maldiciendo todo. Pero siempre los que ocupaban los cargos políticos seguían con las obras, seguían muchísimo. Así que, mire usted qué emoción que teníamos, qué rabia que teníamos. Pero ese gobierno que nos sacó, o también nos volvió a poner. Entonces, viene don Amado a mi casa y dice, don Amado, dice, Mario, usted tiene que ser secretario de Ciencias y Secretario de Gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué hay que terminar sin el teatro? Listo, Macanudo, vas a para Buenos Aires. Bueno, los entretelones, todas las cosas que pasaron en Buenos Aires para lograr el préstamo, este que nos otorgó el fondo de las artes, es increíble. Cuando llegó el momento de la inauguración, cuando se lo mandó, el 5 de enero de 1973, estaba todo listo. Todo listo. Ese día era muy emocionante. Estábamos, le aseguro, con una emoción muy grande, llevada. Vinieron todos los artistas de Buenos Aires, estuvimos a saludar, a esperar. Y nos recibió un desmarque, que es la directora del Fondo Nacional de las Artes, presidenta de la Casa del Teatro. Y le dice, si me permiten, en la sobremesa, voy a hacer unas palabras. Acá, al señor, este, intendente, a Mario García. En nombre de todos los artistas, y nos los felicitamos. Porque en Buenos Aires, que se están cerrando la cantidad de teatro, en Zapala, en un pueblico de 12.000 habitantes, se está haciendo el mejor teatro del país. Nos aplaudieron todos. Bueno, él nos desarmaron. Y llegamos, bueno, ya, después teníamos la inauguración del cine. Y en la tarde mencionamos, vamos a ver cómo quedó el cine. Que no existía gente. Entonces llegamos, llegamos hasta acá. Estaba el señor ahí encargado. Dice, está en penura el cine. Mejor. Justo que llegamos acá, y se le ocurrió, no sé si está, no está, pero empezó a encender todas las luces del día. Bueno, acaban muy bien. Se encendieron todas las luces del teatro, y nosotros en el escenario. Don Amado, me miren cuando pudo, lo único que pudo decir. Mario, lo logramos. Bueno, estuvimos chileando ahí como media hora, y salimos. Pero después de esa emoción tan grande, vino con un bálsamo, una alegría tan grande. Salimos del cine y nos vamos a ponerse el paquete, arreglar y todo. Esta noche se inaugura el cine. Esa fue una enécdota muy, muy, muy emotiva para mí. Nunca lo había contado, porque fue algo tan íntimo y de tanta emoción para nosotros dos que habíamos trabajado en esta obra. Quiero agradecerles tanto, 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 todo el apoyo que hemos tenido siempre, señores. Porque quisiera abrazarlos a todos ustedes, uno por uno, uno por uno, para recordarles todas estas cosas. Don Amado no pudo, pues se fue a encender su estrella, y en la intendencia de Raúl Podestá se le hizo el homenaje a Don Amado. Pero él estaba presente en el homenaje a Don Amado. El señor la estrella vino, nos acompañó a todos nosotros. Y después de cuantos años, 46 años, el reconocimiento acá del Consejo Liberal, de la señora Intendente, la señora Intendente de Raúl de Raúl de Raúl, y me encuentra en un momento muy, muy, muy especial, porque cuando se llega a cierta edad, uno se pone muy triste y alegre a la vez de todo lo que ha hecho y todo lo que ha vendido por eso. Por eso yo quisiera decirle a cada uno de ustedes, a todos los que están ahí, que los conocen, a todos los que estoy mirando, que yo quisiera abrazarlos a todos los que vienen, estrechándolos con el corazón y hacerles gracias, muchas gracias, muchas gracias. Porque quienes hemos estado en política, quienes hemos estado en el arte y todo, lo hacemos por amor, lo hacemos por amor a la política y por amor al pueblo. Por eso, señorita Intendente, nuevamente muchísimas gracias. Y yo quiero representar el abrazo tan grande que le hago a mi pueblo, que se rodeó a mi hermanito. ¿Dónde está mi respetido? Que ha venido, se levantó de las capas, que él no quería faltarse. ¿Te acordás cuánta plata fue la inversión? La inversión a nosotros nos dieron 20 millones nada más para hacer eso. Después ahí seguimos pechando cosas, después 10 millones para comprar a un taco, 10 millones. Pero como éramos muy amigos del pueblo nacional de la Sarta, el autor que nació y de todos los artistas, don Amado le decía, vaya a ver a sus amigos artistas. Dice, para que le preste el plata. Y bueno, nos pretende decirte. ¿Es la nacional o que son ellos? No, en aquellos años no sé, sería patacón. Las monedas no sé lo que es. Pero yo le digo a todos ustedes que los momentos que hemos vivido, los momentos que hemos vivido en teatro, de todas las obras, todo lo demás. Así que yo el abrazo que les quiero dar a todos, ustedes se los voy a dar a mi repitido. Está acá. Que llegamos al mundo 22 de julio de 1932, hace 87 años, y siempre me acompaña. Y hoy no les voy a hablar de tiempo. Vengan. Gracias. 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 Gracias.